ok bueno recapitulando un poco acerca de las dos clases anteriores en las que vimos microscopía óptica y un poquito de técnica histológica o sea cómo es que se preparan los tejidos ya vimos ayer probablemente el tejido más complejo en cuanto a funciones que es el tejido conjuntivo este como tal pues va a tener la función de unir a todos los demás ahora eso no quiere decir que los demás sean menos importantes lo que nos quiere decir por el orden de las clases es que realmente sin tejido conjuntivo pues los demás morirían sin más no tendrían nutrición no tenían soporte ni mecánico ni metabólico ahora en el caso de los de los demás tejidos los tres tejidos restantes básicos del cuervo que es el epitelial muscular y el nervioso todos ellos funcionan a la par y coordinados si existen conexiones de tipo hormonales de tipo nerviosas que nos van a llevar a realizar procesos también bien estructurados y también pues hasta cierto punto mecanizados no llevados de manera automática controlados por el sistema nervioso autónomo y uno que otro pues también lo vamos a poder modificar de manera voluntaria ahora hablando ahora sí del tejido epitelial este es como tal de los tejidos más enfocados a realizar actividades sobre todo sensoriales y de intercambio con el medio externo si llámese nutrición llámese vista oído todos ellos tienen un componente epitelial importantísimo que nos va a llevar a cabo un proceso de cambio de forma de energía si en el caso de los del epitelio este visual pues es el que realiza el cambio este de las de los efectos de luz hacia uno químico y llevarlo al cerebro en el caso del intestino hace el intercambio con ayuda de enzimas la disolución de componentes de carbohidratos lípidos y grasas y pues para la manera de aprovecharlas no cambiarlos o desestructurarlos o cortar enlaces de cierta forma en el caso de otros epitelios como en el caso del del renal pues evidentemente es mantener la concentración de iones y de proteínas en el organismo de manera constante porque éstas se van se deben de ir desechando por también con los metabolitos de que no son útiles y aprovechando las que sí entonces prácticamente el tejido epitelial va a ser lo más funcional que vamos a tener en nuestro cuerpo en base a diferentes funciones no quiere decir que las se regulen automáticamente pero sí son las que van a llevar a cabo como tal funciones específicas y pues nunca está de más recordar esto tanto en méxico como en el mundo las principales formas de manifestación patológicas que tenemos llámese malignas que en este caso pues es el cáncer pues curiosamente viene de ese tipo de tejidos si raro es el el este el cáncer de tipo de tejido conjuntivo no los sarcomas son muy raros y por supuesto por ser más raros son más agresivos raros también son los los tumores de tejido nervioso y también rarísimos los tejidos de tejido muscular dependiendo del tipo no así que dentro de los cuatro tejidos básicos el epitelial desgraciadamente y también de forma afortunada es el que más fácil puede llevar hacia una neoplasia sea benigna o maligna sí porque porque tiene una característica intrínseca dentro de su desarrollo que es pues está replicándose a cada momento no todos los epitelios tienen esa característica de que se pueden recambiar si se pueden pueden resubrir una lesión y regenerarse o en su caso pueden estar evolucionando continuamente para recambiar capas no en el caso de la piel en el caso de la mama para sintetizar este la leche en el caso de la próstata sintetizar el tejido el digo el líquido seminal en el colon y recto intestino pues para aprovechar los 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 nutrimentos en la luz del intestino y del estómago pues para producir ácido clorhídico no todos ellos tienen una función específica y notoriamente de glándula no de que producen una secreción sea interna o externa sale entonces algo que tener en cuenta al momento de estudiar estos tejidos entonces el tejido epitelial es uno de los cuales vamos a encontrar casi siempre recubriendo las las vísceras en su superficie sí o tanto superficie interna como superficie externa si normalmente revisten cavidades huecas y pues imagínense todo lo que tenemos hueco no los intestinos para empezar es el ejemplo más fácil en la porción externa tenemos un epitelio y en la porción interna también tenemos un epitelio ahora pues vamos a analizar esas características los epitelios tienen por definición estas cinco cinco características siempre sí y la más importante que no anoté es que son tejidos muy ordenados si tienen un patrón consecutivo que se repite y se repite periódicamente si siempre van a estar en una monocapa o siempre van a estar en dos capitas o estratificados en determinados órganos siempre van a tener esa morfología cuando esa morfología está corrompida está alterada pues evidentemente estamos ante un proceso patológico entonces pues analicemos cada uno de los de las características poco espacio entre célula y célula sí aquí tenemos una este una imagen donde vemos como tal dos tipos de tejido uno de ellos ya lo vimos en clase anterior que es tejido conjuntivo que es desde esta línea imaginaria que estoy trazando hacia abajo o sea toda esta sección de acá es tejido conjuntivo de qué tipo pues en este caso es laxo sí pocas fibras de colágena después dispersas sin ninguna dirección en específico mucha matriz extracelular y llámese en este caso pues los espacios en blancos y esas rayas blancas le podemos decir matriz extracelular porque pues a la atención se ven transparentes y es es prácticamente agua lo que hay allí y también hay mucha cantidad de células entonces ahí tenemos un tejido conjuntivo laxo y arriba de este recubriéndolo como tal en la superficie tenemos otros un epitelio que es el que tiene una un patrón de células reconocibles que se repite si hasta arriba tienen unas celulitas o boideas en toda la superficie y abajo tiene unas células de de morfología cilíndrica no entonces en este caso tenemos un epitelio llamado urotelio que es el único que lo vamos a encontrar en vías urinarias bajas si este epitelio tiene la característica de que cambia de forma si ahorita lo vemos pues o boideo como les mencionaba lo también lo describen cúbico simple o bueno cúbico estratificado y una vez que está en una cavidad que se puede distender como en el caso de la vejiga pues este se va esta celulita de acá puede estirarse y contraerse y por lo tanto su morfología va a cambiar va a ser aplanada si en este caso pues está relajada si la tuviéramos distendida pues estas celulitas estarían aplanaditas sale pero bueno ahora notemos lo que dice la característica poco espacio entre células todas las celulitas están acomodadas una enseguida de la otra y si notan pues prácticamente no hay espacio no las membranas celulares entre cada una de ellas están prácticamente juntas y de hecho pues eso es lo característico en el epitelio que hay uniones comunicantes o uniones específicas o complejos de unión entre célula y célula que favorecen o no el paso de sustancias a través de ellas o también la comunicación entre ellas para llevar a cabo funciones en coordinación no es como si estuvieran una manita al lado de la otra o bueno como si fuera una lata de sardinas y todos ahí bien compactados bien pegaditos llevándose bien el uno con el otro sale característica importantísima los epitelios no tienen vasos sanguíneos en su espesor si todo esto que estamos viendo acá es epitelio si y dentro de estas estructuras bien compactadas con poco espacio no vamos a encontrar nunca ningún capilar nunca una arteria o una arteriola si y cómo lo vamos a saber morfológicamente porque esos capilares son muy pequeños y se ven como aberturas en blanco como este que este es un capilar y pues eso conduce sangre entonces los epitelios no tienen circulación dentro de ese mismo tejido si toda la todos los nutrimentos el oxígeno se lo van a lo van a obtener mediante difusión facilitada si o difusión simple a través del tejido conectivo de ahí la importancia de este si el tejido conectivo resguarda todos los nutrimentos que necesitan los demás tejidos en este caso pues el epitelio lo recibe por difusión si digamos que como que esto que está en el tejido conjuntivo es un jardín un pedazo de tierra y las plantitas como tal pues son el epitelio entonces el epitelio va a obtener de la tierra ahora sí el tejido conectivo los nutrimentos que necesita para sobrevivir otra característica que nunca falta es que los epitelios descansan en una en un piso si en una membrana basal si además de que ellos tienen su propia membrana celular existe debajo de ellos una membrana constituida por proteínas en la cual pues les va a servir de andamiaje si a la a la par de una casa si los es el cimiento donde las paredes donde la célula se va a aferrar de manera increíble si fuertemente también con unos complejos de unión llamados emidesmosomas si hacia la membrana basal si va a estar en siempre en la capa más profunda de un epitelio su membrana basal otra característica muy rescatable es que tienen polaridad a qué se refiere esto pues esto va en relación a la posición del núcleo si esa posición del núcleo siempre va a ubicarse de manera determinada si en algunos órganos el núcleo va a estar en medio de la célula si otra hubo en algunos otros el núcleo va a estar en la parte más inferior de la célula si entonces los núcleos pueden ser basales para basales o centrales si a ver vamos a conectar esto por ejemplo ok ok entonces vamos a ponerles un dibujito aquí para ejemplificar lo que les menciono a lo que se refiere con polaridad ok entonces en este en este caso tenemos un epitelio así tenemos una membrana basal lo que mencionamos en características las células están muy pegadas unas con otras y tienen polaridad a que nos referimos a que el núcleo está en una posición determinada si aquí está la base y aquí está la porción apical entonces el núcleo puede estar por defecto en algunas estructuras si por ejemplo en intestino el núcleo siempre va a estar en la base si en el caso de en estómago los núcleos en la en la parte de la glándula este pilórica donde hay células este parietales las células van es el núcleo va a estar central o para y en algunas otras como en el caso del tubulo contorneado proximal del riñón pues el núcleo va a estar muy cerca de la base o para basal si entonces a eso nos referimos con polaridad que como tal la célula tiene una una conformación regular si o sea que tiene una cabecita un ápice y una base si en base a que a la posición del núcleo y esto varía de tejido en tejido no siempre todos los tejidos van a todos los epitelios van a tener un núcleo basal les mencionó es característico de cada tipo de epitelio donde va a estar el núcleo y casi siempre corresponde a las funciones que realiza en el caso de los basales en la célula casi siempre tiene una por una función secretora en el caso de los núcleos que están centrales o para basales la función de la célula casi siempre es de absorción y pues ahí desde delimitándonos o yéndonos a los tejidos en su individualidad pero en términos generales a eso nos referimos con polaridad y por último los epitelios tienen una modificación en la superficie celular o en su membrana ¿a qué nos referimos con esto? bueno casi todas las demás células bueno todas las demás células todos los demás tejidos el músculo el nervio o el tejido conjuntivo las células no tienen algo llamado cilios o microvellosidades y por supuesto ni mucho menos flagelos que pues eso nada más lo tienen los espermas y no hay ninguna otra célula como flagelos bueno entonces solo las células epiteliales ¿sí? solo el tejido epitelial tiene estas modificaciones en la superficie celular ¿sí? solo en el epitelio vamos a encontrar cilios y microvellosidades que en este caso pues los cilios favorecen al movimiento y las microvellosidades favorecen a ampliar una área de absorción ¿sí? pues ya les dije para qué sirven entonces el epitelio también tiene esa característica ¿sí? las células epiteliales pueden tener un cilio o muchos cilios y también pueden tener microvellosidades muy bien entonces las principales funciones que ya estábamos viendo hace rato son de protección que es como que la más es la fundamental que podemos reconocer en la piel la absorción que la podemos reconocer fácilmente en el intestino la secreción que también la podemos encontrar en el intestino en el estómago en las glándulas exócrinas y intercambio como cuáles como todos los epitelios planos que realizan el proceso de hematosis y el intercambio y el intercambio de CO2 por oxígeno y viceversa ¿sale? entonces todas estas funciones son las que tiene un epitelio algunos se especializan más en uno en una que otra pero en general pues todas tienen esta función de protección de absorción secreción e intercambio prácticamente son muy activas todos los epitelios ¿sale? bien ahora no vamos a hablar de todos los epitelios y hablar de qué función tiene cada una si vamos a hablar pues ya yéndonos hacia la particularidad de cada sistema que epitelio tienen ¿no? pero por ahora pues en general todos los epitelios tienen estas funciones ahora viene algo interesantísimo y pues prácticamente lo más importante del tema ¿sí? que es la clasificación que en otras palabras no es más que el nombre del epitelio ¿sí? porque gracias a esta clasificación nosotros vamos a poder ubicar a un epitelio o a un tejido epitelial por su por su característica morfológica ¿sí? entonces lo vamos a dividir en dos parámetros en el número de capas y en la forma de las células de la última capa ¿sí? porque pues vemos que hay estatificados y estos estatificados tienen muchas formas en su espesor ¿no? tienen unas cilíndricas otras poliédricas otras aplanadas otras cuboideas entonces ¿cómo le vamos a hacer allí? pues vamos a ocupar la forma de la última capa o sea la capa más superficial abarcándonos desde la base ¿sale? entonces aquí tenemos la clasificación por número de capas van a ser simples o estratificados ¿sí? simples solamente es una capa estratificados más de una capa ¿sale? en el caso de la forma pues van a ser aplanados van a ser cúbicos o cilíndricos ¿bien? y de ahí en adelante pues prácticamente no varían ¿sí? en los estratificados también pueden ser planos cúbicos cilíndricos ahora aquí uno especial el que les mencionaba al inicio de la clase el transicional ¿a qué nos referimos con este? a que tiene tanto una morfología que puede llegar a ser plana como también puede llegar a ser cúbica y en qué bueno ¿cómo es que vamos a hacer la diferencia o en qué situaciones se podría llevar a cabo? pues en cuanto a su distensión ¿sí? hablábamos de que este único transicional lo vamos a llamar urotelio porque es exclusivo de vías urinarias bajas ¿sí? llámese desde la pelvis de la pelvis renal hasta la uretra ¿sí? entonces solamente lo vamos a encontrar ahí ese tipo de epitelio y pues ya vieron este tiene la capacidad de extenderse ¿sale? ahora ¿qué es el pseudoestratificado? en realidad el pseudoestratificado es uno simple pero con apariencia de ser estratificado ¿por qué? porque las celulitas se disponen de tal forma que parecieran muchas capas pero en realidad todos están en una sola capa solo que hay tanta población celular diferente que pues no se ve como tal como si fueran una sola capa ¿sí? entonces vamos a analizar uno poco a poco cada uno poco a poco muy bien entonces empezando por los epitelios planos simples estos por supuesto tienen una diferencia en la altura ¿sí? su altura es muy poca y su anchura es mucha ¿sí? o sea son más anchos que altos por lo tanto pues su morfología va a ser aplanadita ¿sí? regularmente estos estos epitelios tienen un núcleo aplanado también ¿sí? aunque en algunas en algunas circunstancias también se pueden llegar a ver esféricos pero esto es por el corte ¿sí? este siloca esto que tenemos aquí es una vista longitudinal o sea lo estamos viendo así y en esta forma esférica estamos viendo de este corte ¿sí? en un corte transversal entonces ahí va a variar la forma de los núcleos en cuanto a el corte que tengamos si es un corte longitudinal a la luz del tejido o si es un corte transversal ¿sí? así que prácticamente la morfología de estos es continua ¿sí? y esto es lo que les mencionaba aquí el núcleo pues está alargadito pero lo que nosotros estamos viendo aquí en la imagen es una parte una sección redonda muy bien ¿qué más tienen de característica que tienen una morfología poligonal? ¿sí? como tal no son hexagonales no son heptagonales y tienen una disposición irregular de un polígono visto desde arriba por supuesto ¿sale? los núcleos van a ser sobresalientes ¿sí? este normalmente en los cortes vamos a encontrar una membrana celular muy pequeña con citoplasma muy pequeño y una bolita por ahí ¿sí? y eso va a corresponder al núcleo ¿sí? como si estuviera como si tuviera una panza el núcleo digo la célula ¿sí? entonces a eso se refiere que los núcleos son sobresalientes en base a la morfología celular el citoplasma ya vimos es delgado si prácticamente no ocupa mucho espacio y entre célula y célula hay uniones oclusivas lo que nos quiere decir que esas uniones no van a dejar pasar este componentes grandes de manera fácil ni rápida lo que sí pueden ser muy este pueden ser las células ahora sí la mera célula puede llevar a cabo un proceso de transitosis en la cual el componente atraviesa como tal a la célula ¿sí? no al espacio entre célula y célula los espacios están bien sellados lo que atraviesa es a la célula ¿sí? entonces es un intercambio transcelular ¿como quién? pues los gases principales ¿no? el oxígeno y el dióxido de carbono entonces estos epitelios los vamos a encontrar en lugares donde hay un intercambio extraordinariamente rápido de nutrimentos ¿sí? llámese este aire llámese oxígeno y en este caso pues vamos a tener el más característico en pulmón ¿sí? el epitelio del pulmón o como tal el parénchima pulmonar se compone de alveolos que son un epitelio plano simple entre ellos va a haber vasos sanguíneos pero no entre el epitelio sino en una membrana bueno en un espacio infra epitelial o para epitelial al lado de ellos ¿sí? en los vasos sanguíneos ¿sí? todas las arterias todas las venas todos los capilares tienen un epitelio plano simple y en este caso se les llama endotelio en el riñón lo vamos a encontrar en la cápsula de Bowman o sea en las paredes del corpúsculo renal ¿bien? y también lo vamos a encontrar recubriendo cavidades huecas llámese ¿cómo se llama? peritoneo llámese pleura o pericardio que en este caso pues este es este alrededor del corazón intraabdominal e intratorácico ¿sale? en este caso como su estirpe no proviene del ectodermo bueno del endodermo también o sea no tiene como tal un origen entre esas dos capas este mesenquimales el el epitelio que recubre estas cavidades se le llama mesotelio porque viene precisamente de esa parte del mesodermo a diferencia de las otras que provienen del ectodermo o del endodermo ¿sí? ahora pues ya vimos función transporte rápido de sustancias difusión de gases y filtración de fluidos vamos a ver una imagen entonces aquí tenemos una forma clásica del pulmón ¿sí? cada una de estas es una pared del alveolo y aquí vemos la morfología clásica de ese epitelio plano simple ¿sí? ahí está el esquema para que hagan la comparación entre cada uno de ellos y en este lado pues si hay cosas rojas aquí en el interior pues evidentemente son eritrocitos y dentro y donde están los eritrocitos pues en la circulación haciendo que todos estos tres de estas tres estructuras tubulares pues sean vasos sanguíneos y si se dan cuenta la pared del vaso sanguíneo está compuesta de un epitelio plano simple ningún vaso sanguíneo va a tener un epitelio cúbico simple ninguno ni tampoco ningún estratificado los vasos sanguíneos hasta por definición son plano simple ¿ok? y lo que les mencionaba su forma es poligonal y esta es una este tinción de de células de escamativas del esófago y si se dan cuenta pues vean son aplanadas el núcleo es redondo aquí se alcanza a ver uno alargadito por el corte y pues esa es su morfología vista desde arriba en otras en otras palabras ¿no? lo que nosotros vemos de en forma este en vista de pájaro en el corte en histología normalmente lo vemos así en forma transversal muy bien vamos a pasar con ahora el epitelio cúbico simple en este caso pues las celulitas tienen una disposición regular en cuanto a su anchura y su altura si van a ser prácticamente equidistantes por eso el nombre cúbico si los este núcleos van a estar en el centro de la de la célula y van a ser redondos si en el epitelio cúbico simple nunca va a haber ningún núcleo o ovoide o aplanado siempre van a ser esféricos o redonditos ¿sale? visto desde arriba los epitelios cúbicos simples ahora si estos si tienden a tener una morfología hexagonal ¿sí? obviamente irregular porque si fueran hexagonales regulares como si fuera panal de abejas pues otra cosa sería las estructuras corporales muy bien entonces ¿para qué nos va a servir este equipo este equipo cúbico? la primera característica y la más importante ya se las había adelantado es la secreción lo vamos a encontrar característicamente en glándulas en plexos coroideos que también hacen una parte de absorción y secreción las células pigmentarias de la retina que también tienen esa morfología y por supuesto en el epitelio del riñón llámese túbulo contorneado llámese asa de gen porción gruesa por supuesto en la función pues ya vimos secreción es la principal aunque en tejido digestivo pues la principal también es la absorción aunque no hay como tal cúbico simple en el tubo digestivo si en este caso sería más hacia el sistema renal si la nefrona muy bien donde lo vamos a ver pues clásicamente en tiroides si en una glándula folicular en la cual las células forman una especie de pared a manera de globo donde las celulitas tienen esa morfología si sus núcleos son esféricos redondos centrales el citoplasma es equidistante tanto de ancho como alto y por lo tanto pues esa morfología es cúbica ahora donde casi siempre los vamos a encontrar cúbicos simples siempre sin dudar van a ser en los conductos excretores de glándulas exócrinas como cual como en este caso páncreas si aquí tenemos islotes pancreáticos y estos estas estructuras tubulares de aquí son los conductos excretores que se van a unir para llegar hasta el conducto principal de Wilson o el accesorio de Sarantorini y ahí van a expulsar todas las enzimas pancreáticas y también este podría ser una glándula salival que tiene una apariencia histológica muy parecida donde van también a desembocar pues las las enzimas salivales la las enzimas de la digestión muy bien el cilíndrico simple este si va a tener una superficie un poco mayor porque porque van a ser más grandes las células los núcleos van a estar casi siempre en la base casi siempre en la base casi siempre rectangulares en forma en dos dimensiones pero si lo vemos de forma 3D incluso tiene un nombre específico esta morfología que no sería como tal de una pirámide sino de una este no recuerdo cómo es la la morfología o este verdadera pero de manera este clásica pues son cilíndricas la superficie vista desde arriba igual va a ser hexagonal y estas celulitas van a ser las características que van a tener cilios y microvellosidades en su superficie porque porque las cilios van a favorecer al movimiento de las superficies o bueno de lo que hay en la superficie como en el caso del intestino pues del moquito o en el caso del estómago pues del ácido clorhídrico en el caso del pulmón bueno de bronquios y tráquea del moco también para sacarlo en el caso también del oído pues para mover los otros cilios los otolitos y también en el caso del epididimo para mover a los espermatozoides las microvellosidades las vamos a encontrar también pues muy abundantes en el intestino en los enterocitos muy bien cuál es la diferencia entre cada una de ellas pues ya lo veremos entonces vamos a encontrar este epitelio cilíndrico simple clásicamente en tubo respiratorio tubo digestivo útero testículos en el epéndimo la función secreción absorción y movimiento ¿por qué? por la presencia de las estructuras que ya mencionamos los cilios bien y aquí tenemos una esquematización de este cilíndrico simple es de los más fáciles de reconocer y aquí nos ponen dos diferentes uno en una parte del del estómago y una parte intestinal los núcleos están dispuestos en una zona basal bien delimitados en una línea el citoplasma es eosinofílico y hay un borde intenso en la superficie que corresponde precisamente a un borde estriado o sea a microvellosidades cuando escuchen borde estriado son microvellosidades no se vayan a confundir con cilios los cilios son otra cosa muy bien pasaremos con la modificación de este epitelio bueno la transición entre uno pseudoestratificado y uno simple uno estratificado y uno simple perdón el pseudoestratificado como se los había comentado solamente es una capa si realmente debería llamarse pues este simple pero por la apariencia que tiene pues no es simple ¿verdad? entonces pseudoestratificado se le va a llamar a los epitelios donde los núcleos celulares estén en diferentes alturas y por supuesto las células sean diferentes ¿sí? el hecho de que los núcleos estén en diferentes posiciones no es que las quieran poner uno más arriba que el otro para ver quién se ve más guapo no lo ponen porque ese es su tamaño ¿sí? hay células que tienen una morfología piramidal hay células que tienen una morfología cilíndrica muy alargada otras que van a una cilíndrica pero más ancha ¿sí? entre las mismas otras células que tienen una morfología cuboidal y por supuesto los núcleos van a estar dispersos en cuanto a la función de esa célula ¿sí? por ejemplo esta que es la calisiforme casi siempre va a estar en la base y es redondo ¿sí? de las otras celulitas que vamos a ver pues algunos van a tener el núcleo boideo otros lo van a tener esférico pero más pequeño y otro pues también entonces toda esta variedad de núcleos y posiciones hace que se vea en diferentes capas pero que en realidad corresponda a una sola lo que varía ahí es el tamaño de la célula y por supuesto en este también va a haber cilios y microbiosidades este epitelio lo vamos a encontrar característicamente en vías aéreas superiores y en tráquea bronquios en el conducto diferente vamos a tener cilios también en la uretra masculina en el epididimo su principal función es secreción y por supuesto movimiento bien entonces aquí tenemos una imagen de cómo se ve esquemáticamente el pseudoestratificado si los núcleos están en diferentes alturas y tenemos diferentes poblaciones celulares si en el caso de la tráquea que es un corte de tráquea tenemos hasta seis poblaciones celulares diferentes todas ellas pues tienen una morfología diferente y por supuesto su apariencia es variada y por eso el pseudoestratificado ahora vamos a hablar de los estratificados estos van a tener varias capas van a tener diferentes morfologías si en el caso de las partes intermedias van a ser cuboidales o poliédricas las superficiales van a ser planas y las más basales pueden ser cúbicas ¿sale? o este también este cilíndricas ¿sale? ahora entre estos planos estratificados vamos a tener dos tipos y de hecho casi siempre se les denomina se les pone este sub apellido ¿no? bueno apellido paterno materno complementario si es uno plano estratificado o queratinizado o no queratinizado si realmente pues no tendría caso tener que nombrarlos porque el único queratinizado que tenemos es la piel entonces solamente como medio distintivo ¿no? y no queratinizado pues todos los demás que casi siempre van a estar recubriendo mucosas ¿sí? mucosa oral mucosa anal mucosa vaginal ¿sí? lugares donde haya mucha humedad pero también haya mucha fricción pues van a tener este epitelio plano estratificado ¿sí? no solamente de superficies fácilmente accesibles como ya mencionamos sino también en el esófago en la vagina ¿sí? en partes más internas bueno y también partes cercanas al externo ¿sale? estos epitelios tienen la característica de que protegen y previenen deshidratación ¿sí? o sea tienen tantas capas que la la secreción que producen pues no lo hace el epitelio ¿sí? no lo transmina ¿sí? no lo atraviesa por difusión sino que hay glándulas que desembocan en este epitelio y lo vacían en la superficie ¿sí? llámese glándulas este mucosas proteínas o también este glándulas este apócrinas ¿no? las estas sebáceas ¿sale? y su principal función es la secreción propia del epitelio no la secreción es lo que les mencionaba es que tienen este conductos excretores de glándulas ¿sí? que vamos a ver que una glándula como tal es la imaginación de un epitelio que no hay mucha diferencia ¿sale? entonces la ubicación del queratinizado es la en la epidermis o sea en la piel y del no queratinizado en mucosas ¿sí? todas las mucosas que ya mencionamos la diferencia entre cada uno de ellos o radical es que la última capa queratinizada pues prácticamente es anuclear o sea no hay células muertas son citoplasmas este con fijación de proteína queratina y como tal pues estos se van acomodando en capas o a manera de láminas ¿sí? esa es la diferencia radical entonces aquí tenemos un epitelio queratinizado y aquí uno no queratinizado ¿sí? como se pueden dar cuenta la última capita como tal no tiene núcleos y por lo tanto pues es la no queratinizada y en este caso sí se alcanzan a ver algunos núcleos por ahí unos puntitos en la más superficial y por lo tanto pues esta es no queratinizada ¿sale? en esta tenemos una mucosa probablemente de labio y en este de piel delgada ¿sale? y como vemos aquí en el esquema las celulitas más basales son esféricas digo pueden ser cúbicas o columnares o bueno cilíndricas o cúbicas las más basales luego cambian hacia una morfología poligonal después a una morfología aplanada y pues ahí es donde recibe el nombre del epitelio ¿no? por último tenemos el epitelio transicional o que habíamos visto llamado urotelio ¿sí? estas celulitas son estratificadas ¿sí? bien llamadas bien podría llamarse un epitelio estratificado porque como tal sí son capas ¿sí? son de seis de cuatro a seis capas lo que varía aquí o lo que lo hace especial es que la última capa es la que cambia de forma de manera notoria realmente todo el epitelio en su espesor puede cambiar de forma pero el que lo hace de manera más notoria pues son las últimas celulitas así que a su vez pueden ir desprendiéndose y son reemplazadas por las inferiores ¿sí? entonces las células más superficiales van a ser en forma de paraguas ¿sí? si están así y aquí está el núcleo por eso la forma de paraguas ¿sí? esto es cuando tenemos un epitelio relajado cuando está contraído o distendido pues evidentemente la morfología de paraguas se va a perder y va a pasar a ser plana por eso lo de transición de que su morfología es en base a las circunstancias del ambiente literalmente en base al contexto ahora pues en las más intermedias las más bueno en las más intermedias van a ser poliédricas ya lo habíamos visto y las más profundas cúbicas o cilímbricas y pues característicamente lo vamos a tener para protección ¿sí? el urotelio no tiene ninguna función de secreción como tal ninguna función de absorción solo de protección ¿en dónde? en vías urinarias y su otra función específica pues como ya vimos es el estiramiento ¿sí? resisten la expansión sino imagínense cómo resistiría o bueno cómo se diría la transición de epitelios en una vejiga que puede guardar hasta dos litros de agua ¿no? bueno de orina no de agua muy bien ya por último tenemos al cúbico o a los cilíndricos estratificados ¿estos son comunes? por supuesto por supuesto que no ¿sí? son muy son muy condicionados ¿hacia dónde? a conductos exócrinos ¿sí? y sobre todo a conductos exócrinos principales o sea de los más grandotes los conductos exócrinos los más pequeños y los los de ramas terminales evidentemente son cúbicos simples pero a medida que estos van haciéndose de un tamaño mayor pues estos también incrementan su luz y también su número de capas que pueden llegar a ser de una a dos incluso hasta tres ¿sí? lo vamos a encontrar en las en los conductos de glándulas sudoríparas del páncreas de las glándulas salivales y por supuesto de la mama ¿sí? estos no tienen ninguna otra función más que de proteger ¿sí? como tal de formar el tubo tubo de excreción el conducto de excreción hay otras celulitas en estas glándulas por supuesto que son las secretoras que esas como tal tienen la función de sintetizar o de secretar pero en los cúbicos estatificados o cilíndricos estatificados solamente su función es protectora ¿muy bien? entonces vamos a hablar un poco rápido de las otras dos características de los epitelios una microvelocidad y un cilio ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas? bueno la más importante es el tamaño ¿sí? las microvelocidades no se van a ver en su individualidad se van a ver como un borde estriado ¿sí? o sea como si fuera un 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 engrosamiento de la membrana en la porción apical ¿sí? chapa estriado o borde estriado ahora el borde en cepillo solamente lo vamos a encontrar en intestino delgado si la chapa estriada es de tejido renal las microvelocidades no se mueven ¿por qué? porque miren una microvelocidad consiste en prolongaciones del citoplasma o bueno alteraciones de la membrana plasmática ¿sí? como si hiciera como si tuviera muchas boquitas la membrana plasmática la membrana apical ¿sí? los cilios por su parte son parte del citoesqueleto estructuras bien diferenciadas y por lo tanto no son parte de la membrana ¿sí? son como tal pelitos ¿sí? las microvelocidades análogamente pues son como bocas boquitas ¿sí? una boca análoga a la nuestra y los cilios son como pelos literalmente análogos a nuestro a un humano ¿no? haciendo la analogía ¿bien? entonces los cilios van a tener hasta 10 micrómetros de longitud a comparación de las microvelocidades que pueden tener un micrómetro de longitud ¿sale? estas son móviles ¿sí? los cilios sí se pueden mover y tienen una conformación específica como tal de una estructura este citoesquelética ¿sí? con microtúbulos ¿sí? ¿dónde los vamos a encontrar? en útero en tráqueas bronquios y trompas uterinas estos cilios bueno ya vimos también que en los testículos también las microbiosidades son características del intestino y del riñón túbulo contorneado proximal función absorción ¿sí? estas cosas no absorben como tal sino que aumentan la cantidad de membrana disponible para meter nutrimentos entonces absorción aumentando superficie ¿sale? esa es la radical diferencia muy bien ahora vamos a ver rápidamente cuál es la diferencia entre un epitelio normal y uno glandular ¿sale? entonces una glándula es una invaginación o una especialización de un epitelio hacia la secreción las glándulas pueden ser endocrinas y exocrinas las endocrinas pues escapan de este de esta presentación porque pues son este pues son glándulas como tal endocrinas las exocrinas sí se componen por epitelio característicamente de una morfología ¿sí? de ahí la clasificación de los tipos de glándulas ¿sí? de una glándula tubular de una glándula de tipo acinar de una glándula de estas simple o que se va a ramificar que puede ser también simple por tener una misma morfología o compuesta al tener dos tipos de morfología ¿sale? entonces un epitelio glandular exócrino característicamente las porciones se dividen en dos una porción conductora y una porción secretora ¿sí? la porción secretora también se le llama porción terminal ¿sí? la porción conductora también se le llama conductos de excreción ¿sale? ahora la morfología puede ser de dos formas ¿sí? la acinar que tiene una morfología piamidal núcleo en la base y la secreción en la ápice y la tubular o sí la tubular simple que tiene una morfología cúbica o incluso aplanada pero a términos mejores cúbica y por último la alveolar que esta sí tiene una morfología aplanada ¿sale? entonces esta es acinar bueno hasta se parecen ¿no? esta es tubular y esta es alveolar muy bien uy bueno entonces vamos a definir que una glándula exócrina tiene dos porciones un parénchima que como tal es el epitelio secretor y una estroma que es el tejido conjuntivo que está alrededor de este epitelio que le da sostén ¿sale? hay un sistema de conductos que ya habíamos visto que se les va a llamar en base a su orden o sus ramas sus ramificaciones en intra inter o interlobulares o lobulillares ¿sí? eso en cuanto al tamaño después lo vamos a ir viendo poco a poco ahora hay una clasificación de glándulas según su número de células la mayor parte de las que estamos acostumbrados a ver son multicelulares ¿sí? pero también hay una célula que es glándula que se llama célula calisifora ¿sí? que está con otras células epiteliales ¿sí? o sea como tal no hay una formación glandular como las características que vimos sino que está dentro del mismo epitelio superficial y esto es lo que radica en la formación de una glándula de tipo endocrina a una exócrina ¿sí? la endocrina es una invaginación del epitelio pero se queda aislada de ese epitelio y la exócrina es una invaginación de ese epitelio pero sigue teniendo una conexión gracias a un ducto ¿sale? esa es la diferencia otra clasificación de las glándulas es cómo vierten su secreción ¿sí? si la secreción es como tal una síntesis ¿sí? o sea que la va a elaborar poquito a poco se le llama merocrina si esta va a liberar una parte de su citoplasma entonces se le llama apocrina si la célula se va a despojar a sí misma o sea la misma célula va a ser la secreción se le llama holocrina y una especializada de los gametos los espermatozoides y los óvulos son como tal una secreción viva que es citocrina ¿sí? entonces estas dos son células pero esta está muerta y esta está viva muy bien la secreción